¡Gracias por ver el video! Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silvandrey Representaciones. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui. Mi querido Kaiser, hemos llegado ya a una etapa de los octavos de final del Over 30 y también ya llegamos, estamos por llegar a la última fecha del torneo abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes y los mejores equipos ya están en los cuartos de final también. Encuentros que creo yo que van a traer muchísima tela por cortar, pero ¿qué les parece si entramos en materia de lo que fue este fin de semana que hay en la cancha principal de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil? Muchos goles, jugadas interesantes. Lo mejor de lo mejor del fútbol amateur en sus pantallas, en sus hogares. Ahí ven el cuadro de la montaña versus los elegidos. Los elegidos que terminan ganando este compromiso dos tantos por cero y creo yo que este tipo de resultados sirven para ponerlos en camino y saber cómo se lleva este torneo que es extenso y también muy competitivo. Ahí lo vemos a John Mena. Este es el colombiano, si mal no recuerdo, jugador colombiano que está aquí reforzando al equipo de los elegidos, que esta vez se llevarían los tres puntos ganando dos tantos por cero al equipo de montaña. Que por cierto, montaña, bueno, un equipo muy responsable, estuvo hasta el final. Mis felicitaciones para ellos y esperando... No cualquier equipo hace este tipo de gestos. Y cuando me refiero a cumplir, tener la obligación de ir, presentarse, sabiendo que no has tenido una buena campaña, habla muy bien de ti, de los jugadores, dirigentes. Fred, no es fácil. No es fácil. Eso habla también, bueno, del compromiso, ¿no? Y del honor de los jugadores, tanto como de los dirigentes, de haber durado hasta el final. No fue una buena campaña, sin embargo, el equipo montaña estuvo presente y la verdad, mis felicitaciones, esperando contar con ellos para el próximo torneo que ya arrancará en el mes de julio. De alguna manera, Fred, quiero destacar algo. El equipo de los elegidos de Cristo, varias veces llegaron en esta oportunidad al arco en contrario y supieron aprovechar muy bien sus espacios. Este es el jugador cabezas que marcaba la segunda y definitiva para los elegidos. Sí, señor. Ahí como que medio remordida la pateada, pero bueno, entró. Es lo importante. Por su parte de montaña, creo yo que hay que aplicar mucho más, muchachos. Hay que aplicar todavía. Esto no termina. No es nada fácil. No es nada fácil. Es un torneo muy duro y es la primera vez que ellos se juntan como equipo. Entonces, a mi parecer, bueno, incluso tuvieron goles, tuvieron partidos en vivo. No es que los golearon, no es que hubo cantidades exorbitantes de goles. Más bien, hubo muy buena predisposición de esos jugadores. También hay que entender algo, Fred. Cuando estás en este torneo abierto y te encuentras con equipos como Espartanos, Peniel, incluso hasta el propio Estrella 22, que en su momento lo hemos manifestado. Mira, son cosas que te digo, bueno... Mucho fallo en la definición, ¿no? Puede darse, ok, puede darse. Mucho fallo en el... La definición acá, en este tipo de partidos, ya no hay nada que perder. Es más complicado aún. Es mucho más complicado aún. Aquí el profe de los elegidos tiene que, bueno, tomar esos correctivos ahí con sus muchachos. Tuvieron muchas, muchísimas llegadas. Y, bueno, no sé, quizás el estar un poco confiado o algo, pero pienso que hubieran podido, de repente, terminar en otro tipo de situación. Mira hasta acá. Mira acá. Bien el portero, ¿eh? Bien el portero. Vamos, aquí en el portero de montaña. Bueno, mira la línea. Bien. Me recuerda mucho lo que hizo en algún momento Iker Casillas. Muy bien, bueno. Aquí no tengo un número específico del portero. Aquí está, Eric Anzules. Eric Anzules. Sí. Acá la única quizás para el cuadro de la montaña. ¿Sabes qué sensación también me da a todo esto con el cuadro de la montaña? Con el tiempo tendrán los beneficios, tendrán los frutos. Esto, ¿sabes? Me recuerda mucho, siempre lo digo, al cuadro de Piet Mord. Mira, ¿dónde está Piet Mord actualmente? Es el mejor ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se cree en la palabra proceso. Bueno, y el equipo de la montaña que tiene grandes elementos, grandes jugadores, a muchos los conozco. Esto puede ser el inicio de una gran campaña futuro, ¿no? Tranquilamente los muchachos, si se refuerzan mejor o algo, pueden, podrían tener unas mejores participaciones en los próximos torneos. Ahí la tapanzules, ¿no? Porque la alcanza a tocar. Linda la panorámica, es muy bella la panorámica. Sin lluvia, solamente buen sol, pero sin lluvia. La cancha estuvo mejor porque no llovió. A veces digo, el sol bájale un poquito, solo bájale unos cuantos niveles al sol. Vamos con otro partido, señores. Gracias a todos por estar en sintonía del Amateur League. Peniel versus el cuadro de La Familia. Cero por cero y va a terminar este partido. Partidazo, tuve la oportunidad de verlo. Muchísimas atacadas de parte y parte. Acá en Oxide. Estroxide, me imagino. Bueno, él es el presidente del equipo de La Familia. Un saludo muy especial para él. Mira, entró a jugar y, bueno, con gol que se lo ondularon, lamentablemente. Muchos me preguntan, Kaiser, por favor, cómo nos encuentran en redes sociales. Quieren verse, bueno, estamos en el programa en vivo, el compacto de todos los goles. Increíble. Lo que se vive acá en la Amateur League. Bueno, y te cuento ya de fuente confidencial, lo más probable es que el programa también se ha replicado en el canal del fútbol. No solamente aquí en UCSG Televisión, sino también por la señal del canal del fútbol. Es una gran noticia. Sí, tuve la oportunidad de conversarlo directamente con el presidente del canal del fútbol y, bueno, nos daba esa información. Esperemos a ver qué pasa para el próximo programa, espero que ya podamos estar en las dos señales. Así como en las transmisiones que estamos por las dos señales. Cero por cero terminada el partido entre Peniel y La Familia. Punto importante, ya tenemos también a los clasificados en lo que es la... Pese a que falta todavía una fecha, ¿no? Para que se termine la fase de grupos del torneo abierto. Y esto, señoras y señores, quiero que le pongan toda la acción del mundo. Creo que fue, Fred, la antesala de un buen domingo. Así es. Créeme que fue una antesala sensacional. Disfrutamos mucho este tipo de partidos. Yo quiero valorar algo. A Víctores en su momento lo critiqué, es muy fuerte, pero muy fuerte, al decir que es un equipo que genera, genera y nunca las concreta. Pues bien, se encontraron contra Leones Black, que no es un equipo nada fácil, que es un equipo que está aceitado, que está jugando muy bien y le gana. Supo dosificar y encuentran algo que muy pocos equipos no tienen. Un buen portero. Un kinatoa. Un portero que te da las garantías, que cuando lo exigen, responde. Y acá hay este error garrafal. Y esto es viveza. Esto es viveza del cuadro de Víctores. Un gran jugador como Patiño, que no le puedes dar una sola, y peor si la fallas. La pelea hasta el último la recupera, se saca el portero y casi sin ángulo, pa' con la izquierda. ¿Y sabes por qué pasa esto, Fred? Porque está alfateando el gol. Porque está allí. Sorprendente lo que pasa con el cuadro de Leones Black, que ocurre con... ¿Cómo te explico? Fue un descuido. Fue un descuido. El Leones Black hizo un partidazo también, pero lamentablemente este descuido le costó. Vieron las jugadas que salva este señor y que lo ven en pantalla, Kinatoa. Y me dice acá producción que ya vamos a ir con el jugador del partido. Yo me quedo con esto, ¿eh? Yo me quedo con esta última jugada. Kinatoa en dos tiempos y acá nuevamente... Se la saca. O sea, es todo terreno. Se lo lleva muy bien. Víctor X gana un partido que, en serio, nadie lo tenía entre los favoritos. Si teníamos que apostar, la gran mayoría le iba a Leones Black. Y no me vengan a decir que no. Y míralo, Patiño, otra vez contra todo, guerreando ahí. En el palo. Está aquí. En realidad debería haber sido un poquito más adultado quizás el marcador. Por lo menos un 2 a 0 para Víctor, porque sí tuvo algunas claras. Eso ya fue sobre el final del partido. Así es. Yacán, nadie... Pero tuvieron un par, ¿no? Míralo, Patiño, nuevamente. Patiño, uno de los mejores jugadores del torneo, definitivamente, ¿no? Creo yo que cualquier equipo lo necesitaría. Final del partido, vamos con la figura del mismo. Qué final tan infartante entre Víctor y el cuadro de Leones Black. Kini, tres puntos de oro. Sí. Primeramente, gracias a Dios. Gracias a Dios se pudo conseguir unos tres puntos muy importantes que nos permiten avanzar para un torneo que es muy importante. Nos estamos preparando, gracias a Dios. Seguimos entrenando día a día para afrontar un torneo también muy fuerte que se viene. Un torneo de segunda categoría que nos dieron la oportunidad para este año de representar. Y a eso estamos, trabajando para sacar esto adelante, este proyecto adelante con todos los muchachos. ¿Qué dijo el profesor luego de ese primer gol de Patiño de tu compañero? En el segundo tiempo, Leones Black se le fue encima. Y bueno, ¿cuál fue la charla para poder aguantar ese partido? Porque Leones Black es complicado. Sí, para eso trabajamos. Estar concentrado. El profesor siempre nos va a apoyar, nos va a defender. Así fallemos, siempre tenemos que salir con la mejor actitud. Unas palabras que nos ayudan a tener un poquito más de seguridad para sacar este proyecto adelante, este partido adelante. Víctor, ¿para qué está? Para mucho. Nos estamos preparando para este torneo, para otros torneos, y para un torneo profesional que es en segunda categoría ahí en Bolívar. Perfecto, te entregamos el cartero oficial de la figura del partido PGR Visa. Ahí lo vengan, Tonquén y Quina Toa. Y por favor, nos ayudas con tu firma en el mural de los canes, por favor. Desde muy pequeño a la familia Freckby y a mi pequeño Luciana. Muchas gracias. Bien, ahí lo vemos a Tonquén y Quina Toa. Se vería también el balón del partido, ¿no? Sí, señor. Vamos con lo que es la tabla de posiciones del grupo A, señor Molina. En primer lugar, el equipo blanco CFC con 15 puntos y más 8. En segundo lugar, Leones Black con 13 más 4. En tercer lugar, Víctor con 10 más 5. En cuarto lugar, Espartanos con 10 más 5. En quinto lugar, La Familia con 9 puntos y más 5. Vamos con Nueva Era con 9 puntos y más 1. Séptimo, Espeniel con 6 y menos 2. Octavos de los elegidos de Cristo con 6 y menos 4. Montaña con 0 puntos y menos 23 de gol de diferencia. Así está la tabla de posiciones acá en el torneo abierto. Hacemos una pequeña pausa. ¿Qué les parece? Y ya volvemos con más goles acá en el programa de la Amateur League. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de la Amateur League UCSG, Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Vamos a revisar ahora lo que se dio en el grupo B del torneo abierto. Vamos, entremos en materia de Cacao versus Boca Sushita. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Y bueno, acá el campeón daría como siempre lucha. Pelea en este tipo de compromisos. Y acá llegaría la primera del cuadro de Cacao. Ahora sí, vemos nuevamente más clara, más llegada. Bueno, está salvada por parte del portero de Boca Sushita. Wilson Carranza era el que marcaba ahí la primera para... Carranza que está siempre en el gol, ¿no? Así es. Es un jugador que está allí constantemente. Y esta, mira, está llegada. Uno, dos, tres, tocando. Bien, bien, bien la atención por parte del cuadro de... Del equipo de Boca. De Boca. Boca que también tiene la misma base del equipo Golden Boys en el torneo Over 30. Acá el portero salió, ¿qué? Tratando de buscar algún responsable. Bueno, y acá, ¿qué es el árbitro? Penal. Clarísimo, ¿no? ¿La falta de quién es, Hector, o el número dos? Es el número dos. Número tres, parece... Número dos, Carlos Pisco. Pisco. Acá está, era marcado, Murillo. Bien, Murillo, ¿ah? Figura de su equipo. Capitán, dirigente, figura. Tuve la oportunidad de conversar con él luego de la clasificación de Golden Boys. Ya voy a entrar en detalle sobre eso. El Over 30 está, pero... De infarto. Está infartante. Los partidos que se vienen, créanme, creo. Ya creo que sea domingo para que podamos ver... Ojo, le digo algo. Uno de esos partidos que vamos a transmitir tranquilamente es la final. Tranquilamente es la final. Acá el cintro por parte de Danilo Mesa. Carranza nuevamente. Cabecea solo, ¿no? Qué libertad. Se veía... Para mí esto fue una falla de la defensa, porque... Uno de los fuertes de Boca es la defensa. Y sobre todo con Murillo. Pero ahí él prácticamente recibe solo. Tumulto de gente, pero recibe solo. Vamos con Estrella 22 versus el cuadro de Examora, que varias veces hemos tenido la oportunidad de transmitir. No fue el torneo de Estrella 22. En cuanto al desarrollo de su fútbol, a eso me refiero puntualmente. Por su parte, Examora ha dado escuela de lo que se puede hacer. Gran equipo de Examora. Tiene muy buena formación, como los elegidos de Cristo. Como víctores que tienen entrenamientos, son un club. Muy buena preparación y lo ha venido demostrando el equipo de Examora. Y Examora que al inicio, yo le dije, muchachos, si empiezan así el torneo, créanme que se les va a hacer muy complicado. Este es Yo Arroyo, el cantante, marcando la primera para el equipo de Examora. Y acá, Estrella 22. Yo no sé si Estrella 22 ha caído en un bache, pero cada vez que tú notas en los partidos, hay una desesperación en el juego. Ahí está su goleador, Manuel Olmedo. Algo me comentaba el profesor del equipo de Estrella 22, que muchos de sus jugadores se fueron a jugar segunda categoría. Por lo menos cinco se les fueron. Medio equipo. Entonces, quizás le ha costado un poquito más encontrar esos refuerzos que puedan ocupar esos espacios que tenían ante sus estrellas. Ahora, no solo te puede alcanzar con Olmedo. Ok, no descartamos que Olmedo sea un mal jugador. No, y Estrella 22 tiene cualquier cantidad de jugadores buenos, sino que parece que los que están en segunda quizás eran un poquito más preparados que los muchachos ahora. Entonces, no solo te puede alcanzar con Olmedo, porque ¿quién lo abastece Olmedo? Olmedo es un jugador que se la juega siempre, Fred. Un jugador que está allí constantemente, pero también necesita alguien que lo habilite. ¿Sabes qué? No me he fijado si aquí está el S10 espectacular que tenía Estrella 22. ¿Te acuerdas? Sí. Que lo mencionábamos. Acá está salvada fenomenal por parte del portero. Lo bueno es que acá estamos conociendo cada vez más talentos, tanto a porteros, defensas, mediocampistas, volantes, laterales. O sea, es completo, es completo. El fútbol en la materia está dando nuevos rostros. Y ojo, muchos equipos ya los están viendo, los contratan, los llaman. Y ahí, ese es el 10, creo yo. Me parece que sí. Sí, ese es el 10. No, no le defino el número acá. Y acá el portero nuevamente en dos tiempos. Uno, dos. Fenomenal. Fenomenal. Tuvo algunas Estrella 22 también allí. El portero se convierte en figura y eso fue el final del partido increíblemente. Pudo ser el final de una victoria para Estrella 22. Pero bueno, señoras y señores, con esa postal nos vamos a otro compromiso. Espero que lo estén disfrutando en sus hogares. Dorados versus el cuadro de Credit Fixa. Partido acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenas noches a las personas que lo ven mañana. Buenos días o buenas tardes. El programa lo pueden ver cuando usted necesite, cuando usted lo quiera. ¿Ok? No hay problema en aquello. Este marcador a mí me sorprendió un poco. Credit Fixa que ha tenido una muy buena campaña. Que tiene grandes jugadores, pero que le pasen por tres. Eso sí, Dorados es un gran equipo. Excelentes delanteros, gran dirigencia. Un equipo de los más completos que hay. Pero también Credit Fixa está bien armado. Y se reforzó Credit Fixa. Y mira, tres por cero en la empasadora. Ahí vemos la primera del jugador Jorge Córdoba. Creo yo que... Para el equipo de Dorados. De alguna manera hay que destacar algo en Dorados. Aprovecha todo. Aprovecha todo. Este equipo no perdona. Cada vez que lo hemos transmitido, creo que una sola vez lo hemos transmitido. Y este equipo quiere quedar campeón. Uy, ¿qué pasó aquí? Por Dios. Esto te lo permite una fase de grupo. Blooper, no. Esto te lo permite una fase de grupos. Era de primera. En un mata-mata. Esto, créame que el técnico lo cambia de inmediato. No, pues esto en una etapa decisiva. No. No puedes dormir. Recae todo el peso. Aquí se la come el equipo de Credifinza. Pero mira, Credifinza ha tenido oportunidades. Johnny Borbore se la come ahí. Acá otra llegada más por parte del cuadro de... El cuadro chino. Sigue siendo una incertidumbre el escudo, ¿no? Sigue siendo una gran incertidumbre porque es escudo. William Buitriago me parece que es. Dorados. Buen gesto técnico. Da la vuelta total a la libertad. Carlos Terrero, perdón. Carlos Terrero, sí. Pero muy buena vuelta y... Afuera. Adentro, diría yo. Tres tantos por cero ganaba el equipo de Dorados. También marcaba el jugador William Buitriago. Seyed versus Turín. Este partido simplemente fue por el honor. Esto fue simplemente para demostrar qué tanto pueden dar en cancha los muchachos. Perspectiva que tengo. Esto es una opinión muy personal, ¿no? Tuvimos la oportunidad de transmitir este partido, pero lo de Turín sí me preocupa, mire. Llega un momento en cuando ya vas a los brazos y dices, bueno, no se puede hacer nada y ya. Hasta aquí nada más. Turín hizo también lo que pudo. Un equipo cumplido hasta donde pudo. Aquí ya tuvieron inconvenientes. En realidad, bueno, le tocaba un partido más en vivo al equipo de Seyed, tanto Turín. Por eso se trató de dejarlo para este tipo de partidos y que de repente se motive, ¿no? Y de repente puede tener una buena despedida. Ahí vemos Jeremy Intriago. Sí, señor. Acá lo que me sorprende es esto. No sé qué quiso hacer el arquero. No la encuentro lógica todavía. Jeremy Intriago marcaba ahí la primera para el equipo de Seyed. Intriago que es el bastión de este equipo, ¿eh? Es la fortaleza de este equipo. Sí, es que mueve los hilos ahí en la mitad del campo. Pero, Fred, ahí el resto de Turín simplemente fue un espectador de este compromiso. No hizo nada más. Eso es a lo que yo digo. Seyed del equipo verde con negro, ¿no? Sí, sí. Y el negro con azul, Turín. Sí, señor. Acá otra llegada más. Pero muy pobre. Muy, muy pobre en lo que tenga que ver el desarrollo del juego, del compromiso. Esta era una de las tantas. Y diría yo, una de las poquísimas. Mérito del defensa. Y no puedo decir el delantero porque, a ver, ya son instantes donde ya tienes que hacerlo tú. Y ahí se complica más de la cuenta el cuadro de... De Seyed. De Seyed, perdón. Mira, otra más. El equipo de Seyed me parece que el del torneo anterior estuvo un poquito más compacto. Un poquito más. Tenía, bueno, muchos jugadores de los que tuvo en el torneo anterior no están en ese torneo, ¿no? Jugadores experimentados, sobre todo. Oh, por supuesto. Y los de ahora son grandes jugadores, pero, bueno, por lo menos quizás por lo que yo los conozco, el resto, de muchísima experiencia y que de repente marcaban una diferencia. Acá casi llegaba otra más por parte del cuadro de Turín. Seyed igualmente. Pero, ojo, ¿no era tan complicado, digo yo, fallar esto? ¿No era tan complicado, pregunto yo? Bueno, muchachos, esto se puede tolerar o permitir en fase de grupo. En Matamata, Fred, hemos visto equipos que se han quedado en fase de grupo por goles, ¿verdad? Sí. Por cantidad de goles. Y esto ya la, esto es malo. Esto fue como que ya la cerecita del pastel para, para el cuadro de Turín. Lastimosamente. Tú, no sé si se, a ver, ¿sale bien? Me parece que está un poco adelantado el jugador. El jugador la define bien, el delantero la define bien, pero el defensa no se le esperaba. ¿Qué le parece si vamos con Jeremy Triago, el jugador del partido de esta gran victoria? Del cuadro de Chayette. Estamos acá, merecidísima victoria para ustedes. Ocho puntos clasificados y, bueno, como central también aportando en el gol, ¿no? Bueno, este, nosotros trabajamos para eso, ¿no? Durante toda la semana, gracias al profe, a toda la dirigencia que siempre nos apoya. Y, bueno, pudimos sacar los tres puntos y ese era el objetivo principal, ¿no? Ahora pensando en la segunda parte del torneo. Sí, claro que sí. Sabemos que hay equipos buenísimos. Y, bueno, tenemos que saber prepararnos un poquito más, ya que nos faltó definición. Y, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Para eso estamos. La entrega del balón como figura del partido. Y también para que nos ayudes con una firmita, ahí justamente en esa parte. Como figura de este partido, ahí está. Vamos con todas las posiciones. Gracias, Carlitos. Del grupo B, primero es Kaká con 17 puntos y más 14. Segundo es Dorados con 14 y más 8. Tercero, Boca Sosita con 12 y más 1. Cuarto es Zamora con 10 y más 3. Quinto, Crédit Finsa con 10 y más 1. En sexto lugar, FC Estrella 22 con 10 puntos y menos 1. Séptimo lugar, Seyed con 8 puntos y menos 3. Octavo lugar, Compu Dash con 6 y menos 4. En noveno lugar, Turin ya eliminado con 0 puntos. Bien, señores, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Materlique. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la Materlique UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022. Vamos a revisar ahora todo lo que se dio en el Over 30 en los octavos de final. Bien, señores. Recordemos que ya estaban clasificados los primeros cuatro finalistas de los cuartos de final y de aquí salieron los rivales para esos partidos que se van a dar justamente este domingo en los cuartos de final aquí en la UCCG. Y hablamos de Copa frente a chavales y chavales que venían teniendo una campaña con Dicao y compañía, pero fenomenal. Al momento uno decía, bueno, chavales quizás iba a dar la sorpresa y no fue así. Y se ve la experiencia de Copa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Empezó más la experiencia que en este caso, bueno, chavales tampoco es que es un inexperto, ¿no? Ha estado ya en semifinales de este torneo, pero quizás que sean un poco más cancheros, más ranqueados los jugadores de Copa puede ser que... Eso marca la diferencia, Fred. Acá mira, si no me equivoco, este es Alcides desde que está en el arco, ¿no? Sí, en el equipo de Copa. Sale Dueñas. Con el cuadro de Copa. Este es un pasezazo y la definición mejor todavía. Fenomenal. Fenomenal. Fue un gran pase y una gran definición. Este es Venom. Así es. El Venom del gol. Oiga, qué pase. ¡Guau! ¡Sorprendente! Nada que hacer para el portero, ¿eh? Y es un gran portero que tiene chavales. No es malo el portero, ¿eh? Claro, pues sí, él fue... muchas veces fue la figura de su equipo, Jimmy Benítez. Bien, entonces. ¿Qué pasó? ¿Solo un gol? ¿2 a 1 quedó el partido? 2 a 1, entonces, en esta oportunidad. Vamos con Piet Mor frente al cuadro de PDD. Esto a través de la vía penal. Señoras y señores, Piet Mor, que es el equipo que vino desde abajo, como siempre lo digo, el que sabe que lo que es pasar goleadas mal los momentos, pero ahora dice presente nuevamente. Partido muy vibrante. A mi criterio lo dominó un poco más el equipo de Piet Mor, pero bueno, PDD tuvo lo suyo e incluso tuvo para ganar el partido al final. Pero no lo supieron definir bien, terminaron yéndose a los penales. Acá otra oportunidad más por parte del cuadro de Piet Mor y a guardar... Olmedo, el goleador es este. Golazo, ¿no? Potencia pura. Potencia pura. Créame que tiene un buen equipo. Va a ser muy difícil, Fred. Va a ser muy, pero muy difícil saber cómo se va a ir a desarrollar estos cuartos al final. PDD no se quedó atrás, ¿eh? PDD no se quedó atrás y... Es más, empató el partido enseguida, PDD. A los dos minutos, tres minutos. Sabían que tenían toda la oportunidad de seguir luchando y pasa esto. Este es el nueve, si no me equivoco. Darwin-Palma. Palma, ¿verdad? A fecha seguida convirtiendo, ¿eh? Sí. A fecha seguida convirtiendo. Muy bonita definición. Vamos ahora a los penales. Vamos a los penales. De esta definición. Arrancaba el cuadro de PDD. Darwin-Palma mismo me parece. Piet Moore que no se quedaba atrás. Bayron Carranza. Otra oportunidad más. Y acá el portero, ¿eh? Prado. Acá el portero. Prado me parece que fue ahí quien fallaba. Buena ejecución. Oiga, buena ejecución está acá, ¿eh? Y este es Bone, que se la pierde. No voy a decir nada más, pero se la perdió Bone. Ya le daba ahí la clasificación al equipo de Piet Moore. Vamos con Cacao versus el cuadro de Civiles. Partidazo. Partidazo. Esto fue. El domingo fue domingo de, ¿qué le digo? De gran fútbol. De gran fútbol. Salinas. Sigue Salinas. Buscaba. Tan desequilibrante el portero que salva. Aquí ya había falta. Segovia que no descapasaría. Dentro, gol. Si no hubiera sido gol, ¿tú crees que le pitaba el porte? Sí hubo desplazamiento, ¿verdad? Sí, sí, Fred. Muchos me escribieron de Civiles preguntando. A ver, aquí la vamos a ver un poquito más. A ver, a ver. Claro, se ve la mano clarita que lo empuja. Y este es Villavicencio que me parece que lo empuja Carranza. Por ejemplo, algunas jugadas, espero que te interrumpa acá. Algunas cosas, por ejemplo, me pusieron ahí los chicos de Civiles. Le digo, sí, muchachos. Si el árbitro comentó un error, creo que fue para parte y parte. Porque hubieron algunas donde Cacao reclama. Se ven unas manos. Esta es la del penal, por ejemplo. Me preguntaron a mí qué tan cierto fue de este desplazamiento sobre el cuadro de Cacao. Le dije, sí, fue el desplazamiento. Pero ahora, vamos a ver jugadas por parte del cuadro de Civiles. Mira, ¿sabes algo? No quiero creer en la polémica, pero no es que se vio forzado a un error arbitral. No lo vi nunca forzado. Este es un gol magnífico. Creo yo que fue el golpe psicológico que afectó al cuadro de Cacao. Mira acá, la deja pasar. No la llega a empalmar de primera. Es un excelente gol. Diego Moreira. Moreira, que la semana anterior convirtió un buen gol. Y ahora pasó esto. Ahora, yo digo, el tema arbitral no influyó en el partido, joven. No, no influyó en el partido. No fue determinante. Ahora, me pregunten que había un penal a favor de Cacao que no se pitó. Una falta como tal. Está aquí la de Carranza. Aquí pitaba penal. No sé si la podamos repetir, señor productor. Entonces, allí te digo, si fue antes la de Civiles, una. Y si fue la de Cacao, empate. Una y una. En errores. Pero de ahí nadie es que sacó ventaja. Acá casi, si Mallorca no se estiraba por completo, créame que era el gol de Civiles. Incluso, Mallorca, luego en la entrevista ya dice, ellos nos superaron desde la parte física. Terminó completo, Civiles. Aquí reclamaban algo los de la gente de Cacao. Reclamaban, creo que un golpe en la espalda, un monotón. Se iban a los penales y en algún momento dije, se va a quedar el campeón en los octavos de final. Sería una completa decepción. Este es Riva de Neira, al fondo de los Piolines. El portero casi que la tapa. Acá, los fines de semana, los porteros se llamaron el show del show web. Acá Mallorca en esta oportunidad. Pérez, el tanque, a guardar. Buena anotación. Saludan el compañerismo. Este es Cáceres. Cáceres, se equivoca Cáceres, el pilar, el caballo de Troya que tiene el cuadro de Cacao y la falla. Y esto que yo no me lo creo. Carabalí que estaba haciendo un partido fenomenal. El mejor partido. El mejor partido. Pasa esto. En ese instante, creo yo que no supieron aguantar los chicos de Civiles. Psicológicamente, creo que les golpeó eso. Porque estuvieron allí. Si esa pelota entraba, ya estaba eliminado Cacao. Y Mora, bueno, pasa esto. Gigantesco lo de Mallorca. Vamos, señores, con el jugador del partido. Estamos hablando de don Luis Mallorca. Luego de esa gran clasificación del campeón, estoy hablando de Cacao. ¿Por qué se complicó tanto el cuadro de Cacao? ¿Y qué destacas del cuadro de Civiles? No, Civiles, primero que hay que hablar bien del rival. Un equipazo. Físicamente creo que nos superaron. Es la realidad. Ellos mantuvieron el mismo ritmo de juego a todo el partido. Nosotros el segundo tiempo nos costó bastante mantener el ritmo de juego. Pero bueno, ahí se ve el tema igual de saber cuándo aguantar los partidos, cuándo buscarlos. Y sabíamos que si en la final lo llevamos a los penales, íbamos a poder tener el resultado que queríamos. Ahora, te pregunto la definición por parte de Civiles. Hasta el final, ¿qué hablaron en los momentos decisivos de los penales? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante importante para que Cacao se lo lleve? Justo antes de los penales, la arenga que se hizo y algo que teníamos claro es que un equipo campeón no podía quedarse en octavos de final. Entonces teníamos que defender nuestro título y gracias a Dios se dio. Vamos a seguir luchando para poder defenderlo. El siguiente rival para usted es Klinidep. Es el equipo que está definido. ¿Qué puedes decir sobre aquello? Porque Cacao seguramente quiere el bicampeonato. Por supuesto, Klinidep ya un equipo acostumbrado también a estar en instancias finales. Si no me equivoco, también un equipo que fue campeón ya del torneo aquí del amateur league. Y va a ser un lindo duelo. Esperemos estar a la altura del mismo y poder sacar resultados y seguir avanzando en las etapas. Perfecto, te entregamos el cartel de la figura del partido. Como lo pueden ver, BGR Visa, el portero Mayorga que nuevamente se convierte en figura. Y la firma, por favor, acá en el mural de los cracks del portero. Ahí, Mayorga, que se convierte en la figura. Perfecto, lo veíamos a Mayorga. Y nosotros hacemos una pequeña pausa. Ya vamos con más detalles de lo que fueron los octavos de final acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos de vuelta con el último bloque del programa del amateur league UCCG Copa Banco General Rumiñahui año 2022, mi querido Kayser. Sí, vamos con el partido entre Reinaldo Quiñones y el cuadro The Golden Boys. Bien, señores, partido que se dio con una gran sorpresa. Juanito está bravo, que por qué le han dicho la cenicienta, dice. Ya le va a explicar el chico que dice. Ya le voy a explicar, Juanito. Yo le puse Juanito el mal creadito, porque siempre está ahí. Acá vemos la primera, poroso, al fondo de los piolines, golazo. Golazo, es un golazo ese de ahí, por eso lo gritamos así ese día domingo. Pero hasta ese instante yo decía, se le viene la noche a Golden Boys. Decía, yo lo veo al portero, al señor León lo veo muy parado sobre el poste. Por eso es que se le complica llegar como tal. Pero es una pintura de León, es una pintura, el gesto técnico de Poroso, que la clava a un ángulo. Pero Reinaldo Quiñones fue poco. ¿A qué me refiero? Mezquino. Fue un equipo que se conformó con eso nada más. Porque ya, y si bien es cierto, llegaron unas cuantas veces, pero no fue ese equipo que... ¿Recuerdan el partido entre Cacao y Reinaldo Quiñones? ¿Tiempo atrás? Sí. Un partidazo. Y no es que han cambiado algunos jugadores. Serán unos cuantos. Pero ahí la base está. Está Novoa, Quiñones, Mercado, Poroso. O sea, y al frente la Cenicienta. Golden Boys. Que Golden Boys, de los ocho equipos que están en la fase final, nunca ha pisado una semifinal, nunca ha estado en una final. Y ha eliminado y dando la sorpresa a un equipo favorito. No me vengan a mí a decir que no, que el favorito era Golden Boys. No, no. El favorito acá era Reinaldo Quiñones por el antecedente que tenía. Por la experiencia, por ya los torneos jugados. Y hasta el momento lo que estamos diciendo, no le estamos faltando respeto a nadie. O sea, lo que tú te refieres a Cenicienta es como que el nuevo, más o menos. Es el nuevo. Es como que aquí estoy. Soy el nuevo. Justamente ahí, Marcos Cornejo marcaba el empate para Golden Boys. Haciendo sentir que su equipo está todavía para grandes cosas. Recordemos que Golden Boys entró en reemplazo a un equipo que salió del torneo. Y bueno, de ahí en adelante no le ha tenido nada fácil. Sin embargo, estuvo en octavos. Y mira, ahora está en los cuartos de final. Bien por los muchachos. El portero de gol de Reinaldo Quiñones se come esto. Y vamos a la fase donde es como que terminas un partido, hay una figura. Y vienen los penales y hay una gran figura. Acá Novoa, que no es el torneo. No fue el torneo definitivamente de Novoa. Como en otras ocasiones. Llegaría Murillo para poner quizás en ese instante el penal que los ponga adelante, pero falla. Hasta ese instante ya había una incertidumbre de lo que ocurría. Pero llegaría este señor. Mira que va a meter el tapo. ¡Pum! Bien tapado. Qué reacción, ¿no? Muy bien, muy bien, Leonardo León. Acá Golden Boys pondría ya el gol que les dé más tranquilidad aún. Murillo era... No, pues Murillo no era ese. Número dos. Acá la pelota entra. El respeto se saluda. Acá llega el cuadro de Golden Boys, bien cobrado el penal. Pero tendría que pasar esto. Tendría que pasar esto, señores. Esto tendría que pasar. El momento de la clasificación, antes la fallaba... La tapaba, mejor dicho. Sí, se la tapaba el señor León. Y con esto, a cuartos de final. Y ya seguimos hablando del famoso término Cenicienta. Yo, Sánchez es este que le daba ahí la clasificación para los Golden. Vamos con el jugador del partido. Mírame que te lo tapo. Una tarde fantástica. Te has llevado el título. Mírame que te lo tapo. Qué confianza que has tenido en esta oportunidad. ¿Cómo descifras este pase dejando a Reinaldo Quiñones? Gracias, primero, a la oportunidad del equipo. No he podido venir. He tenido contenido, este deseo de jugar por muchos años. Hoy se me brindó la oportunidad, como siempre. La gente me veía, primero, callado al principio. Pero, no, qué lejos. Yo estaba pensando, grandeando y sabía que hoy día iba a ser mi tarde. Y así fue, gracias a los muchachos. Pase gol. Tres, creo que tres o cuatro penales tapé. Votaron dos. Fue mi día, fue mi día. Pregunto, ¿qué puedes decir de Reinaldo Quiñones? Dejaron un equipo muy fuerte, tradicional de este torneo. Y Golden Boys hoy es la cenicienta de este torneo. El que gana es el que los hace. El que se confía y se duerme, se lo gabela el Gavilán Pollero. Eso es lo que puedo decir. Te entregamos el título, la figura del partido. Ahí está, León. Y ayúdanos, por favor, con la firma tuya, el jugador del partido. Acá, en el mural de los cracks, por favor. Ahí lo vemos, Celio. Perfecto, señores. Volvemos con mucho más acá en el programa de la Matar League. ¡Pam, pam, pam! Cuartos de final en esta oportunidad del Over 30. Cacao versus Clinidep. El campeón actual contra el campeón de la pandemia. Ese partido va en vivo, una de la tarde. También lo vamos a tener a Golden Boys contra Tutti Partidazo. A Piet Mor versus CTE. Y a los Leones Black contra Copa, también partido en vivo a las 2 de la tarde. De todos los equipos, solo uno no ha llegado, creo yo, que a una final o dos. Tutti no ha llegado a una final, Golden Boys tampoco. Bueno, Piet Mor tampoco. Y en este caso que se suma. Ahí vemos a Leones, Copa, Cacao, Clinidep, que han estado en finales ellos. Y campeones. Equipos experimentados. Y siendo campeones. Bueno, Copa se quedó con dos finales, pero vicecampeonato nada más. Vicecampeonato, señores. Ha sido todo en este programa compacto de lo que ha sido cada fin de semana. Apasionantes goles, polémicas y mucho más. Fred Molina, Quinezala, Kaiser Mosquera. Será hasta la próxima. Los esperamos este fin de semana. Dos partidos vibrantes, señor Molina. Nuevamente los reitero. Así es. El partido de Leones Black contra Copa. Y el equipo de Cacao contra Clinidep. Los que van a ser los partidos en vivo. Señores, los esperamos. Pasen bien. Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, El Manaba Express, Chas Sublimación, Clinidep, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva Andrei Representaciones, Car Connection. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!